La familia del Señor Somos la familia del Señor Él tiene su fundamento en Cristo Somos la familia que ha nacido del amor Somos la familia del Señor La 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 Somos la familia que ha nacido del amor Somos la familia del Señor Muy buenos días a todos Hoy la iglesia celebra el vigésimo tercero domingo del tiempo ordinario Encomendemos al Señor todas nuestras necesidades espirituales y materiales Todos nuestros enfermos, difuntos y amigos y vecinos Señor tú eres justo, tus mandamientos son retos, trata con misericordia a tu siervo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra de la Eucaristía nos llama ahora a la conversión Reconozcamos pues que somos pecadores E invoquemos con esperanza la misericordia de Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Paz a los hombres que aman el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Amo gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Señor Tú que te ha dinado Redimirnos Y ha querido hacernos Hijo Tuyo Míranos siempre Con amor de Padre Ya que cuanto creemos en Cristo Tu Hijo Alcancemos la libertad verdadera Y la herencia eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive reina contigo Por los siglos De los siglos Amén Lectura de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor A ti hijo de Adán Te he puesto de atalaya En la casa de Israel Cuando escuches palabra de mi boca Les darás la alarma de mi parte Si yo digo al malvado Malvado Eres reo de muerte Y tú no hablas Poniendo en guardia al malvado Para que cambie de conducta El malvado morirá por su culpa Pero a ti te pediré cuenta de su sangre Pero si tú Pones en guardia al malvado Para que cambie de conducta Si no cambia de conducta Él morirá por su culpa Pero tú has salvado la vida Palabra de Dios Te alabamos Señor Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Venid Aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia Dándole gracias Aclamándolo con cantos Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Entrad y postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón Como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron Aunque habían visto mis obras Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor No endurezcáis vuestro corazón Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos A nadie le debáis nada más que amor Porque el que ama a su prójimo Tiene cumplido el resto de la ley De hecho Él no comerás No cometerás adulterio No matarás No robarás No envidiarás Y los demás mandamientos que haya Se resumen en esta frase Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Uno que ama a su prójimo No le hace daño Por eso Amar es cumplir la ley entera Palabra de Dios Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Yo estaba en Cristo Reconciliando al mundo consigo Y a nosotros Nos ha confiado La palabra de la reconciliación Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si tu hermano peca Repréndelo a sola Entre los dos Si te hace caso Has salvado a tu hermano Si no te hará caso Llama a otro A otros dos Para que todo el asunto Quede confirmado Por boca de dos o tres testigos Si no les hace caso Díselo a la comunidad Y si no hace caso Ni siquiera a la comunidad Considéralo como un gentil O un publicano Os aseguro Que todo lo que atéis En la tierra Quedará atado En el cielo Os aseguro además Que si dos de vosotros Se ponen de acuerdo En la tierra Para pedir algo Se lo dará Mi Padre En el cielo Porque donde Dos o tres Están reunidos En mi nombre Allí estoy yo En medio de ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy el Señor Hace un llamado poderoso A la conversión del corazón A la escucha de la palabra La primera lectura Tomada del profeta Ezequiel Nos pone Frente a lo que es La característica principal De lo que es La actividad profética Anunciar al pueblo de Dios Su falta de fidelidad Su falta de conversión Su falta de adhesión A la ley Y de tal manera Dios inspira Al profeta Al respeto Que le hace sentir Responsable Si en el caso Que él no Asuma Y no cumpla Con ese mandato De reorientar Al pecador De fustigar Al malvado De esa manera La culpa De la persona Recae sobre La misma persona Pero obviamente La consecuencia De no haberlo Dicho Recae sobre El profeta Fíjense usted De que tremenda Responsabilidad Dios Encarga A sus personas A sus apóstoles A los discípulos Que como Los profetas Teniendo el don Profético Por el bautismo Son llamados Y están llamados A anunciar La buena nueva Pero en ese anuncio De la buena nueva Siempre está Acompañado El anuncio De lo que es La misericordia De Dios Que exhorta Que anima Que condena Pero que quiere salvar De manera tal Que todo el mundo Puede al final Recuperarse El salmo Hace llevar La justicia El derecho La misericordia La equidad La verdadera justicia Y el camino De la verdadera paz Y cuando el hombre No quiere descubrir El plan de Dios En su propia vida Se porta Como los israelitas Que cerraron Los oídos De sus corazones Al llamado La carta De San Pablo A lo romano También hoy Nos llama A cumplir La ley Del Señor Porque no es solamente No matar No rabar No enviar No envidiar No cometer adulterio Sino que además De todo eso Amar a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a sí mismo Porque la ley Del amor Cumple toda la ley Y eso significa Sensibilizarse Al amor de Dios No porque nosotros Seamos insensibles Somos nosotros mismos Que nos volvemos Insensibles Frente a la acción De la palabra de Dios Y por eso San Pablo nos recuerda Uno que ama A su prójimo No le hace daño Por eso amar Es cumplir La ley entera Porque el que ama Se da Y acepta Entregarse Para el otro El que ama No piensa En sí mismo Piensa En sí mismo Desde la otra persona Y no piensa En la otra persona Desde sí mismo Eso se llama egoísmo El otro Se llama generosidad En la invitación De San Pablo En su carta A los romanos Y La antífona Del evangelio Tomado de la segunda Carta A los corintios Nos recuerda Que Cristo Ha venido A reconciliar Todos los hombres Lo que la palabra Ha anunciado En la primera lectura En el salmo Y en la segunda Es un llamado A la reconciliación Porque Cristo Ha venido A reconciliar Con su sangre Y con su sacrificio En la cruz El sentido Del pecado El sentido De la crueldad De la injusticia Que el hombre Es capaz De desarrollar Sin él Y a falta De Dios El evangelio De San Mateo Que acabamos De proclamar También Repite El mismo concepto Estamos invitados A actuar En nombre de Dios En la reconciliación Pero para que Nos podamos Reconciliar Tenemos que también Ser instrumentos Y colaboradores De la reconciliación De los demás De manera que También los demás Ayudan y colaboran A nuestra reconciliación Con Dios Obviamente Todo se resume Se sintetiza En el sacramento De la confesión Pero hay todo Un trabajo Una catequesis Una preparación ¿Y cómo acontece Esa preparación? Si tu hermano peca Habla solo con él Si no te hace caso Hazlo con dos O tres testigos Si no Preséntalo Adelante de la comunidad Y si tampoco Hace caso A la comunidad Obviamente Ya esa persona Queda por fuera De la comunión Que él tenía Con esa comunidad En la fe Praticando la norma Del amor Que cumple toda ley Y por eso También el Señor Repite a todos Los discípulos Lo mismo Que él le había Dicho a Pedro Todo lo que ateis Aquí en la tierra Quedará atado En la tierra Todo lo que desateis En el cielo Quedará desatado En el cielo Esto nos hace Venir portentosamente La memoria La función Litúrgica Espiritual Y pastoral Del sacramento De la confesión ¿Cómo queremos Entrar en comunión Con Dios Con la Eucaristía Si no nos hemos Reconciliados Con Dios ¿Cómo entrar En unión Con Dios Si no nos hemos Reconciliado Con nuestros hermanos En nombre de Dios ¿Cómo queremos Nosotros Vivir De la paz Y de la justicia De la conciencia Si nosotros No nos hemos Perdonado A nuestro domingo Y no nos hemos Permitido Ni pedir perdón Ni perdonar Por eso Es importante Captar El ejercicio Del ministro El sacerdote Que celebra El sacramento De la Eucaristía Y es Cristo mismo El que perdona El que justifica Es Cristo mismo Que nos da A nosotros La salvación Pero obviamente El ministro Es colaborador En persona Cristina Y toda la comunidad Tiene la responsabilidad De que se cuiden Los unos Con los otros Porque queridos Hermanos El sacramento De la reconciliación El sacramento De la Eucaristía Que la comunión Con Cristo Y con el cuerpo De Cristo Es un camino Del sacerdote Ministro Pero es también Camino De todos Los bautizados Que participan Vivamente En la iglesia Porque todos Estamos llamados A colaborar Y animar A nuestros hermanos Para que se reconcilien Con Dios Pero el primer paso Es perdonar Nosotros mismos Porque si nosotros No perdonamos Al hermano Que está equivocado Como nosotros Vamos a ir Donde él Para hablarle En nombre de Dios Y perdonarlo No pierde Como comunidad El sentido De profético Que Jesús Le ha entregado Porque donde Están dos o tres Reunidos En mi nombre Yo estaré presente Eso quiere decir Que él también Escucha Donde están dos o tres Reunidos Que se ponen De acuerdo Para pedirle algo Y que es lo que nosotros Tenemos que estar pidiendo Que Dios nos perdones Que Dios perdones Los pecados Del prójimo Porque si no hay perdón Si no hay reconciliación La paz del mundo No se desarrolla Nosotros vivimos En tiempos fuertes Siempre la iglesia Ha vivido En tiempos fuertes Desde que Cristo Se ha hecho hombre Entre nosotros Se ha inaugurado El tiempo De la plenitud De la salvación Eso implica Chocar contra el pecado Contra la injusticia Eso implica Chocar contra toda Maldad humana Y por lo cual Nosotros estamos llamados A asumir Ese rol profético Al cual el Señor Nos invita Ser nosotros Los primeros Que pidamos perdón Y perdonemos Pero también Ser nosotros Los primeros En animar Con justicia Con caridad Con dulzura afable El sentido De corregir A nuestros hermanos Y fundamentado En esta ley Evangélica Reprender al hermano A sola Sin ofenderle Y después Buscar unos testigos Que tampoco Lo van a atropellar O caerle en callapa Como decimos nosotros Y después Por último Con toda la comunidad No para intención De rechazarlo Sino de ayudarlo A ponerse frente A su propia conciencia Porque la conciencia De la persona Se refleja En la conciencia De la comunidad Y por eso Decía muy bellamente San Luca En el libro De los hechos Todo era Un solo corazón Todo vivía En el mismo espíritu No solo porque Lo compartían Todos En bienes espirituales Y materiales Sino porque Se amaban Y se aman Y se amarán Todos los discípulos Del Señor En el mismo amor Que es Reconciliador Y al mismo tiempo De comunión Queridos hermanos Vivamos nuestra Espiritualidad cristiana Activamente En la casa En la familia En el trabajo En el mundo Para ser nosotros Testigos De esta cooperación De la obra De la reconciliación Que nos redime Y nos salva En Cristo Jesús Amén Vamos a ponernos de pie Para la profesión De fe Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue conseguido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció Por el poder De Moncio Pilato Fue crucificado Por la muerte Y sepultada De Señor A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado Enseña con amor Y digámosle Señor Danos un corazón De semejante Al tuyo Señor Danos un corazón Semejante Al tuyo Por la Santa Iglesia De Dios Para que Por la acción Del Espíritu Santo Todos los cristianos Asumamos El compromiso De ayudar Al hermano Necesitado Y así Anunciar a Dios Que es amor Oremos al Señor Señor Danos Un corazón Semejante Al tuyo Por los Responsables De las Naciones Para que Escuchando La voz De Dios Gobiernen Con diligencia Buscando Siempre El bienestar De todos Los pueblos Oremos Al Señor Señor Danos Un corazón Semejante Al tuyo Por todas Las personas Que están Viviendo Momentos De dificultad Para que Puedan Descubrir En medio De las Tormentas A Jesucristo El amigo Que siempre Les acompaña Y en él Coloquen Su esperanza Oremos Al Señor Señor Danos Un corazón Semejante Al tuyo Por nuestras Familias Para que Manteniéndonos En el amor De Dios Vivamos En unidad A ejemplo De la familia De Nazaret Oremos Al Señor Señor Danos Un corazón Semejante Al tuyo Por cada uno De los que Participamos En esta Celebración Para que Fortalecidos Con la palabra Podamos Asumir El reto De ser Buenos Cristianos Con un corazón Limpio Y dispuesto A no pecar Oremos Oremos Al Señor Señor Danos Un corazón Semejante Al tuyo Acoges Señor Por tu bondad Estas Plegaria Que hoy Enevamos A ti Para que Fortalecido Por tu amor Seamos Vivos Testigos De tu misericordia En el mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito sea Señor Dios Del universo Por este pan Fruto de la tierra Del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora Te presentamos Él será Para nosotros Pan de vida Bendito sea Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora Te presentamos Él será Para nosotros Bebida De salvación Bendito sea Por siempre Señor Orad hermanos Para que este Sacrificio Mio y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus manos El sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para que los Lleguen De toda Su santa iglesia Oh Dios Fuente de la paz Y del amor Sincero Conceden Glorificarte Por estas Ofrendas Y unirnos Fielmente A ti Por la participación A esta Eucaristía Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con Ustedes Con Levantemos El corazón Demo Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Darte Gracias Señor Padre Santo Dios De la alianza De la paz Porque Tú Llamaste A Abraham Y le Mandaste Salir De su Tierra Para Constituir Lo Padre De todas Las Naciones Tú Suscitaste A Moisés Para Librar A tu Pueblo Y Guiarlo A la Tierra De Promisión Tú En la Etapa Final De la Historia Enviado A tu Hijo Como Huesped Y Peregrino En Medio De Nosotros Para Redimirnos Del Pecado Y De La Muerte Y Ha Derramado El Espíritu Para Ser De Todas Las Naciones Un Solo Pueblo Nuevo Que Tiene Como Meta Tu Reino Como Estado La Libertad De Tus Hijo Como Ley El Precepto Del Amor Por Estos Dones De Tu Benevolencia Unidos A Los Ángeles Y A Los Santos Cantamos Con Gozo El Himno De Tu Gloria Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Llenos Están El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria Oh San En El Cielo Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Oh San En El Cielo Santo Eres En Verdad Padre Con Razón Te Alaban Todas Tus Criaturas Ya Que Por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con La Fuerza Del Espíritu Santo David Santifica Todo Y Congrega Tu Pueblo Sin Cesar Para Que Ofrezcan Tu Honor Un Sacrificio Sin Mancha Desde Donde Sale El Sol Hasta El Ocaso Por Eso Padre Te Suplicamos Que Santifique Por El Estos Dones Que Hemos Separado Para Ti De Manera Que Sean Cuerpo Y Sangre De Jesucristo Hijo Tuyo Y Señor Nuestro Que Nos Mandó Celebrar Estos Misterios Porque Él Mismo La Noche En que Iba Ser Entregado Tomó Pan Y Dando Gracia Te Bendijo Lo Partió Y Lo Dio A Sus Disípulos Diciendo Tomad Y Comed Todo De Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Vosotros Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Dando Gracia Te Bendijo Y Lo Pasó A Sus Disípulos Diciendo Tomad Y Bebed Todo De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Vosotros Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Haced Esto En Conmemoración Mía Este Es El Sacramento De Nuestra Fe Así Así pues Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Pasión Salvadora De Tu Hijo De Su Amirable Resurrección Y Ascensión Al Cielo Mientras Esperamos Su Venida Gloriosa Te Ofrecemos En Esta Acción De Gracia El Sacrificio Vivo Y Santo Dirige Tu Mirada Sobre La Ofrenda De Tu Iglesia Y Reconocen Ella La Víctima Por Cuya Inmolación Que si te devolvernos Tu Amistad Para que Fortalecidos Con el Cuerpo Y la Sangre De Tu Hijo Y Llenos De Su Espíritu Santo Formemos En Cristo Un Solo Cuerpo Y Un Sol Espíritu Que Él Nos Transforme En Ofrenda Permanente Para que Gocemos De Tu Heredad Junto Con Tus Elegidos Con María La Virgen Madre De Dios Y Madre Nuestra San José Su Casto Esposo Los Apóstoles Los Mártires Y Todos Los Santos Por Cuya Intercesión Confiamos Tener Siempre Tu Ayuda Te Pedimos Padre Que Esta Víctima De Reconciliación Traiga La Paz Y La Salvación Al Mundo Entero Confirme La Fe En La Caridad Tu Iglesia Peregrina En La Tierra A Tu Servidor El Papa Francisco A Nuestro Obispo Víctor Hugo Administrador Y Monseñor Antonio José Y Tulio Manuel Eméritos Al Orden Episcopal A Los Prebíteros Y Diáconos Y A Todo El Pueblo Redimido Por Ti Atiende Los Deseos Y Súplicas De Esta Familia Que Has Congregado En Tu Presencia En El Domingo Día En Que Cristo Ha Vencido La Padre Misericordioso A Todos Tus Hijos Dispersos Por El Mundo A Nuestros Hermanos Difuntos Y A Cuánto Unieron En Tu Amistad Recibel En Tu Reino Donde Esperamos Gozar Todos Juntos De La Plenitud Eterna De Tu Gloria Por Cristo Señor Nuestro Por Quien Concede Al Mundo Todos Los Bienes Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Padre Unipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Fieles A La Recomendación Del Salvador Y Siguiendo Su Divina Enseñanza Nos Atrevemos A Decir Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Donamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Deje Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libre De Pecado Y Protegido De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paso Dejo Mi Paso Doy No Tenga En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Conceder La Paz Y La Unidad Tu Que Vives Reina Por Los Siglos De Los Siglos La Paz Del Señor Este Siempre Con Ustedes Dense Fraternamente El Saludo De La Paz Cordero De Dios Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nosotros Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nosotros Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Danos La Paz Este es Para La Vida Eterna Amén Amén Alma de Cristo Santifícame Cuerpo Cuerpo Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del Costado De Cristo Lávame Pasión Espíritu Confórtame Confórtame Oh Buen Jesús Óyeme Dentro De Tus Llagas Escóndeme No Permitas Que Me Aparte De Ti De Al Enemigo Defiéndeme En La Hora De Mi Muerte Llámame Y Mándame A Ir A Ti Para Con Tus Santos Te Alaben Por Los Siglos De Los Siglos Amén Oración De Comunión Espiritual Señor Yo creo Firmemente Que Tú Estás Presente En El Altar Bajo La Especie Del Pan Y Del Vino Consagrado Como Cuerpo Y Sangre Señor Ya Que En Este Momento No Puedo Recibirte Corporalmente Te Pido Que Pueda Yo Participar Espiritualmente De Esta Comunión Contigo Y Con Toda La Iglesia Y Así Vivir La Reconciliación Que Tú Nos Encomienda Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Yo soy La Luz Del Mundo Dice El Señor El Que Me Sigue No Camina En La Tinebla Sino Que Tendrá La Luz De La Vida Oremos Oremos Con Tu Palabra Señor Y Con Tu Pan Del Cielo Alimenta Y Vivifica Tus Fieles Concédenos Que Estos Dones De Tu Hijo Nos Aprovechen De Tal Modo Que Merezcamos Participar Siempre De Su Vida Divina Por Jesucristo Nuestro Señor Y Señor Este Con Ustedes La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Todos Ustedes Podés Ir En Paz Santísima Virgen María Que De Tu Inmaculada Concepción Viviste Llena De Misericordia Como Madre Del Amor Hermoso Y De La Iglesia Su Santa Santa Vocaciones Natales Consagradas Y Concertotales Por El Camisma De La Coordinación Que Tu Mima Realiza Desde El Cielo Y La Tierra Asociada Al Misterio Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Que Todos Tengan Un Feliz Domingo Y Reconciliémonos En Nombre De Cristo Amén Dios Dios Salve María Llena eres De Amor El Señor Está Contigo Amada De Dios Bendito Sea El Dios De Israel Porque Ha Visto La Humildad De Su Esclava María Madre De La Humanidad Bendita Entre Las Mujeres Y Por Siempre Lo Serás Y De Su Bendito Mientre El Enviado Nacerá Y De Su Bendito Mientre El Enviado Nacerá El Enviado De Enviado De